De hecho, el exército junto al helecho Compartimos tú y yo el hecho Con los hombres muy a pecho Porque el hecho, hecho está Recuerdo muy bien la tarde aquella Y me encontrarte en la Alameda Llegué a los sita presuroso Va a estar contigo un rato hermoso Y no llegabas, no llegabas Pasaba el tiempo, te esperaba Pensé que había algún malentendido Corré a tu casa como nunca había corrido Sé que ya me estabas esperando Y de pasada estabas estudiando Pero al llegar, fue triste mi sorpresa Sentí de pronto que estallaba mi cabeza No sé, dime qué horror, qué situación Tu cara que chueca me rompiste el corazón Mala curada me hiciste jacobate Dime qué hacía temprano de combate De hecho, el exército junto al helecho Compartimos tú y yo el hecho No lo tomes muy a pecho No lo tomes muy a pecho No lo tomes muy a pecho Y de pasada No lo tomes muy a pecho Ya me hacía hay más Haciendo la genauso Pedro Tom DVD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sentí de pronto que estallaba mi cabeza Quise morirme, qué horror, qué situación Caray, chueca, me rompiste el corazón Mala jugada me hiciste, jaque mate Dime qué hacía sentrazo de tu parte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!